¡Hola amigos de ¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio Q. Yo soy Priscila Flores y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Y les quiero platicar que el día de hoy nos encontramos en el Kinder del Parque, en donde estos pequeñitos realmente están súper comprometidos con el medio ambiente y por supuesto ayudar a quienes más lo necesitan. Así que los invito a que conozcan esta increíble historia. Todo comenzó con una invitación a todos los kinders de San Luis, una propuesta realizada por Lady Market, en la cual ellas buscan ayudar al medio ambiente y por supuesto a todos los niños que lo necesitan. En este caso, estos niños pertenecen a la fundación de AMANC, en donde obviamente es importante apoyarlos, ya que muchos de ellos sufren de una terrible enfermedad, cáncer. El propósito de esta iniciativa es juntar muchísimas tapitas de las botellas PET. De esta manera pueden ser donadas a AMANC y esta asociación puede financiar las quimios de estos pequeñitos. Y el Kinder ganador fue el Kinder del Parque, quienes juntaron 550 kilos de PET. Sorprendente realmente el apoyo de todos estos pequeñitos, el apoyo de todas las mamás, el compromiso de tanto maestras como de todas las familias que realmente se unieron para apoyar a esta noble causa. Realmente se valora el esfuerzo que hacen día con día todos los maestros de este increíble Kinder y por supuesto de las familias que desde muy pequeña edad, desde muy corta edad, los ayudan a fomentar lo que es el respeto a nuestro medio ambiente y por supuesto también la empatía y la responsabilidad de ayudar a quienes lo más lo necesitan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les pareció esta historia? Realmente es muy motivadora, realmente te inspira a querer ser parte de este tipo de movimientos y yo los quiero invitar a que nos unamos, a que seamos parte de este cambio, al igual que estos pequeñitos que nos demuestran que realmente están comprometidos, que como sociedad responsable quieren hacer las cosas diferentes. Yo soy Priscila Flores y nos vemos en la próxima. Bye, bye.